De Santiago a los galleros, bajaron a Guayacanes De Santiago a los galleros, bajaron a Guayacanes Llevaron gallos muy buenos, a pelearlos con los Chávez Llevaron gallos muy buenos, a pelearlos con los Chávez Bello Vidal tenía un gallo, como no lo tenía nadie Bello Vidal tenía un gallo, como no lo tenía nadie Le ganó al golita blanca, que tenía don Pedro Chávez Le ganó al golita blanca, que tenía don Pedro Chávez Cuando el gallo cayó muerto, esa fue la gran porfía Cuando el gallo cayó muerto, esa fue la gran porfía Que dice don Pedro Chávez, que está vivo todavía Que dice don Pedro Chávez, que está vivo todavía Yo no estaba ahí cuando ese rebú, yo no estaba ahí cuando ese rebú Cuando el cola blanca le dio del foco Cuando el cola blanca le dio del foco Cuando el cola blanca comenzó a picar Le daba cadera a Peño Vidal Le daba cadera a Peño Vidal Y no la quince ¡No, señor! ¡Ay, José! Desde la baranda Todo el mundo bocea Desde la baranda Todo el mundo bocea Que Pedrito Chávez Anó la pelea Yo no estaba ahí Cuando él se rebó Yo no estaba ahí Cuando él se rebó Cuando el cola blanca Perdió del fucú Cuando el cola blanca Perdió del fucú El patrón De más Y esa vitamina ¡Qué perra! ¡Gosalí! ¡Gracias, Valerio! ¡Ja, ja! ¡Salud a la charla! ¡Vámonos, Plaza Valerio! ¡Vámonos! ¡Me ensañas ahí! ¡No diez tiros! Ahí está José Luis para ti